25 25 32 33 33 34 35 35 40 42 42 43 45 45 46 46 47 48 48 48 49 49 50 52 49 49 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 52 51 52 52 52 52 53 53 54 54 51 52 52 53 53 54 54 54 55 55 55 56 56 56 55 El hombre con Dios ¿Y cómo será el limpio? El que nace de mujer ¿Cómo se justificará? El hombre con Dios Y ¿Y cómo será el limpio? El que nace de mujer ¿Y cómo será el limpio? El que nace el creador El hombre abominable Que bebe el pecado La iniquidad de su agua Solamente se justificará Guardando su santo manganismo ¿Y cómo será el limpio? ¿Y cómo será el limpio? El que nace el limpio? ¿Y cómo será el limpio? El que nace el limpio? El que nace el limpio? El que nace el limpio? ¿Cómo se justificará el nombre de Dios y tu amor será limpio el que nace en mi mujer? ¿Cómo se justificará el nombre de Dios y tu amor será limpio el que nace en mi mujer? ¿Cómo se justificará el nombre de Dios?